Hola que tal como están todos, el día de hoy pues bueno les voy a enseñar a preparar estos ricos bocadillos super fáciles y super rápido, son unos bocadillos de queso crema, ideales para los niños ahorita que están en casa les preparamos algo super rápido y créanme que les va a encantar, acompáñenme a ver el siguiente video estos bocadillos son para cuando no tenemos mucho tiempo y bueno quise compartirles esta pequeña idea para cuando les sea de utilidad pues bueno la puedan dar a sus peques o ustedes para cuando no tienen tiempo hacerse esto y bueno lo hacen con elementos que tienen en su casa muy fácil, en esta ocasión solamente vamos a ocupar galletas saladas o rips de éstas, vamos a utilizar jamón del de su preferencia, queso crema y un poco de chorizo para darle sabor, entonces acompáñenme a ver cómo se prepara el siguiente bocadillo bien pues aquí vamos a untarle a cada una de nuestras galletas un poco de queso en la parte de arriba como ya lo observaron y bueno proseguimos a partir nuestro jamón, vamos a cortarlo en pequeños cuadros y aquí pues bueno en este paso ustedes pueden agregar el jamón de su preferencia, puede ser de pavo puede ser americano, etcétera, entonces vamos a agregar cuadritos de jamón arriba de nuestra galleta con queso y así de una manera muy simple y rápida sin complicaciones vamos a agregarlos, aquí ya terminamos ahora en esta parte vamos a agregar la última galleta, bueno son solamente dos que sería la tapa, en la parte de arriba también le ponemos queso a las tapas que bueno el queso sería para que resalte un poco más nuestro bocadillo colocamos la segunda tapa con queso en cada uno de nuestros bocadillos hasta terminar con todos y bueno este, básicamente es eso aquí ya como paso final me adelanté un poco y ya agregué el aguacate bueno este paso es muy sencillo ya saben el aguacate que esté listo para el día le agregamos un poco y aquí como paso final solamente estamos agregando a unos cuantos un poco de chorizo ya cocido obviamente y listo, miren así es como quedan nuestros lindos bocadillos express de queso crema y jamón que delicia pues bueno espero les haya gustado y nos vemos en otro video no olviden darle like a nuestro video suscribirse y si les gustó pues bueno los espero en un nuevo video nos vemos hasta luego